¡Wooow! Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse a un link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, entra al juego ya mismo, a por esto que no se te pase y esto ya no es ninguna broma, o sea, es lo que estaba esperando todo el mundo desde hace tiempo, y de hecho, en principio iba a llegar en la semana 9 de esta temporada, pero ha llegado antes, ahora os explico. Mirada de Ero, este es el shader oscuro que todo el mundo estaba buscando, es casi completamente negro, hay algunas piezas de armadura que toman tonos naranjas, pero como veis de naranja aquí no hay nada, los únicos tonos de color que traigo ahora mismo son del casco, pecho y la capa, que tienen esos tonos de por sí, pero realmente podéis alcanzar una armadura completamente oscura. Sabéis que yo suelo llevar el que es completamente blanco, ahora puedo tener la versión completamente negro. Vale, simplemente con este shader mirada de Ero, de nuevo, es lo más parecido al Super Black de Destiny 1, actualmente creo que no hay ninguno que pueda ser mejor en cuanto a shaders oscuros, y lo podéis obtener por polvo luminoso ya mismo, o sea, y vamos a tener que esperar a la semana 9, como os digo, pero podéis ir ya mismo a la tienda, y aquí la tenemos en el apartado de polvo luminoso donde rotan los shaders aleatoriamente, ¿no? Y esta semana tenemos mirada de Ero, así que ir por él, ¿vale? Tanto para las armas como para las armaduras, como veis es que es realmente increíble, ya sabéis que yo soy fan de ir con la armadura completamente blanca, pero oye, eso no se te puede pasar, ¿vale? Así que ve por él, ya mismo como veis no cuesta nada, son 250, eran creo de polvo luminoso, compártelo con los panas, con las cuadras, con los clanes, y ahora ya podréis ir todos bien, bien black, bien oscuros. En fin, es algo que esperaba mucho la gente desde hace mucho tiempo, así que ya por fin podéis ir por ello, bendiciones, buen día, mejor semana, a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber, ves a ver, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!